Buenas comandos, esta semana y la siguiente estaré ocupado grabando el especial medio millón de suscriptores Un video que me tiene bastante emocionado pero requiere bastante tiempo de mi parte Tanto por practicar con el arco para dominarlo, comprar las cosas que necesito, organizarme con las personas que nos van a acompañar Y finalmente grabar todo y luego editarlo Pero como no quiero dejarlo sin contenido, esta semana subiré dos reacciones a Iceberg de temática policial Este creo que es el segundo Estas video reacciones las vimos en mi plataforma morada, te dejaré el link en la descripción del video Espero que lo disfrutes, nos vemos pronto ¿Quieren ver el de criminales estúpidos? Ese se ve interesante, ese sí se me late, ese me late El Iceberg de criminales estúpidos Va relacionado al canal, va relacionado a la policía A ver que podemos, que información podemos aportar, confirmar o pues, pues a reírnos un rato ¿Cómo olvidar cuando nos robaron nuestro primer celular? Típico ¿A ustedes les robaron un celular? A mí sí Empezamos con una gran pregunta este video ¿A ustedes les han robado un celular? A mí sí, dos, no, uno, no nomás uno Fue en una catedral en Tampico, en Tampico Una catedral muy bonita, la fuimos a ver por dentro Yo entré con mi celular así en la bolsa Era una chamarra grande, hace mucho frío Y cuando salí ya no lo tenía No sé en qué momento, wey Pero pues alguien me hizo el... Y me lo quitó, wey O sea, me lo zafó, me lo sacó Hoy hay simulacro de balacera a las 12 Oh, esto lo necesito Esto lo voy a hacer, meme Ya parece oferta, ya sé Sigamos con este... Esta pieza audiovisual tan buena Hace falta explicar algo de lo más normal, lastimosamente Aunque eso sí, en este caso veremos Como a los ladrones se les hace cada vez más difícil robar Sin que terminen linchados, golpeados O hasta incluso obtener la morición Atención ladrones de mierda Nos han robado muchas veces y como la policía no hace nada Si te sorprendemos robando te vamos a linchar y quemar vivo A la verga, wey Como se dice, nada es fácil en esta vida Y mucho menos para estos ladrones Que, obtuvieron lo que merecían Sin más, el iceberg de los ladrones más tontos Y re estúpidos, en algunos casos Nivel 1 Arrepentido De por sí, este caso no incluye a un estúpido de por medio Aunque si nos presenta un caso, muy inusual Todo empezó, cuando Eduardo Plasencia de 42 años Intentó robar dentro de un gran banco de la ciudad californiana Aquel hombre amenazó con estallar explosivos en el lugar Si no recibía un monto exorbitante de dinero Cuando parecía ser un robo perfecto para Eduardo Justo en ese mismo lugar Se encontraba un antiguo vecino suyo Llamado Michael Armus de 69 años Este se le acercó Preguntándole el motivo de su acción Y por qué decidió tomar aquel rumbo A lo que Eduardo, frustrado por toda la situación Decidió pedir perdón y arrepentirse De lo que estaba a punto de hacer No mames, aplicó un Yo antes era como tú Y le salió bien, güey Y le salió bien Qué grande, qué grande Mis felicitaciones para el cabrón que intervino Hay que decirle, güey, no hagas eso Está mal y el ladrón Sí está mal, lo siento Tengan su dinero Y ya se convirtió en el Joker Aún así, aquel emotivo momento Aún así llegó a la policía y lo abatió, ¿no? No salvó a Eduardo de ir a la cárcel Pagando algunos meses en prisión Está bien, está bien Está bien Reflexionó Qué bien Esto demuestra que en ciertas ocasiones Podemos recapacitar y corregir los errores En los momentos menos esperados Ladrona con ansiedad En junio del Cómo no, este va muy rápido, ¿no? 2023 Ocurrió otro caso insólito En el que esta vez La víctima no tuvo miedo Pero el ladrón sí Creo que este sí lo había visto Creo que este lo vi Creo que este lo vi en TikTok Sucedió en una tienda de comida en Badalona Sí, sí lo vi, güey Ese sí lo vi en TikTok, güey Sí, la pinche loca que está aquí a la izquierda España Donde una señora encapuchada Ingresó a horas de la madrugada Con un cuchillo en mano ¡Hostias! Que dame todo el dinero, Javier Jolinesh Que no debo proporcionarte el dinero de mi tienda De lo contrario No podré sustentar a mi familia Roberta Que estoy hablando en serio, José Miguel Que me des todo el efectivo Mientras reclamaba el dinero al cajero Que se encontraba en la tienda Este de manera tranquila Decidió Cuchillo onda Cuchillo onda vital Decirle a la señora De que no tenía el suficiente dinero Para entregarle Luego de varios minutos Donde la mujer amenazaba al empleado La mujer decidió salir del lugar Simplemente porque según ella Le había dado un ataque de ansiedad Sí No mames, güey Imagínate, güey Dame todo tu dinero No Me está dando un ataque de ansiedad Se va, güey, ¿no? Un el hombre que apareció en la cámara de seguridad Intentó sacar a la mujer en contadas ocasiones Sin tenerle miedo a la muerte Ya que la señora contaba Navajacho flipante Con un gran cuchillo en sus manos Aunque no haya pasado a mayores Aunque no haya pasado a mayores Se intentará buscar a la mujer Que estuvo a punto De cometer un delito Se olvidó robar Se olvidó robar Todo ocurrió en un bar De Alabama, Estados Unidos Siendo esta vez Un tipo que ingresó a horas de la madrugada Con intenciones de robar Tanto el dinero Como algunas botellas de licor Bueno, al menos tenía un poco de IQ Como para enterarse de que el establecimiento El cuchillo era de cocina Y sé que no tenía punta No, no, güey No, no, no Aunque no tenga punta No mames, eh Un cuchillo es un arma muy peligrosa Aunque sea cebollero Que bueno, que no tiene la punta tan pronunciada Es un arma que igual Eso igual te puede apuñalar, eh Igual una cortada Un tajo Un chingadaso Un machetazo Con cuchillo Es un cuchillo, mijo Exacto, es un cuchillo Estaba con cámaras de seguridad Es así Como se cubrió el rostro Y se dirigió a la caja registradora Se hubiese sa... Mames, ¿con qué se lo cubrió, güey? Se puso... Se puso un pinche cubre... Mames, se puso el cubrebocas Por abajo de la barbilla No tengo uno Esto Ya no me puedo conocer Salido con la suya A no ser por las botellas de ron Al cual el hombre no pudo resistir Dándole un sorbo Y terminando por beber cuatro, siete y diez botellas Hasta que... ¡A la verga! Siete a diez botellas de ron, mamón No mames, ¿qué pedo? Se murió ¿Está muerto? ¿O era Octal? Garre seco en el piso A pesar de ello El hombre pudo levantarse... ¡Ay, güey! Hasta que garre seco... ¡El bato! ...en el piso A pesar de ello El hombre pudo levantarse momentos antes de que los dueños llegaran al establecimiento Lo que le dio tiempo A agarrar la bolsa donde supuestamente había llenado el dinero Y largarse Lo malo Es que ni siquiera Había intentado abrir la caja Luego de su mini fiesta la noche anterior Peor aún Cuando fue encontrado por policías del condado Bebiendo las botellas robadas Junto a sus amigos Ya de ahí fue llevado a la cárcel Y multado por todas las botellas que se tragó Christopher Batman ¡Oh, mames! Bueno, igual hubo pérdida Pero la recuperaron porque la pagó Pues no se robó dinero Pero se robó 11 botellas Bueno, se tragó 7 y... Al final 11 Pues sí es una feria Sí es dinero Perdido Imagínate, güey ¡Ay, se me antojó un pistito! ¡11 botellas! ¡11 botellas de ron! Eso no es tener sed, güey ¿Cómo sigue vivo? No sé No sé Magia Christopher Batman Así es Este tipo ¿Quién editó este video, güey? Está muy bien hecho Unol Se llama Unol Está muy bueno este video Está muy bien editado Tiene de apellido Batman Aunque... ¡Tiene de apellido Batman! O sea Que no le... No Batman No Batman Murciélago Batman O sea, hombre malo Yo soy Christopher Hombre malo Es como Walter White Walter Blanco Hace justicia a su apellido Todo ocurrió en 2015 Al sur de Gales Donde este tipo Intentó robar dentro de un hotel Usando una bolsa como máscara El plan le hubiese salido perfecto A no ser por la estupidez que cometió Quitándose la máscara justo cuando pasaba cerca de una cámara de seguridad Por ese motivo Batman fue capturado momentos después de haber perpetrado el robo Siendo capturado y recibiendo una multa de 1300 dólares No mames Batman Batman cuando no lleva su máscara Es el alucín de noche Mitad hombre Mitad pendejo Mitad hombre Mitad imbécil El señor de la noche El señor de la noche Soy mitad hombre Mitad animal Porque me dan ganas de encuerarme con esas pinches canciones Los ninjas Unas cámaras de seguridad en Brasil Han captado el momento Donde unos ladrones No solo terminaron haciendo el peor ruido posible Sino que ni siquiera llegaron a robar un televisor de una casa Debido a que la rompieron El hecho ocurrió en 2019 Y mostró a los tres ladrones Que intentaban robar las cosas de la casa Al parecer se encontraban tan nerviosos Que al ver la mínima cosa en el piso Se tropezaban una y otra vez Llegando incluso A tirar y por ende Malograr el televisor Al ver como hicieron Ah pero Pero no mames Imagínate we Entran a tu casa Y no roban tu tele Nomás te la rompen we Mendo desmadre Decidieron abandonar la zona Dejando todo en un completo desorden Nivel No pues pena de muerte Pena de muerte Losetas japoneses Losetas chinos no Tanto para Si tanto pedo Al final pues Pero igual no mames Imagínate llegar a tu casa Todo desmadrado Y no se llevaron nada Nomás no desmadraron Que coraje no Nivel 2 Y 2 Muere Ladrones Bluetooth Digo esto Ya que ni siquiera los policías Necesitaron hacer una investigación Super compleja Como para atrapar a esos ladrones Ya que Los muy pendejos Se auto encarcelaron Por así decirlo Todo este hecho Ocurrió en la ciudad de Capiata En Paraguay Donde dos personas en moto Persiguieron a otras dos personas Con la intención De robarles Todas las cosas De valor que tenían Para la suerte De las víctimas Pudieron esconderse Dentro de un departamento Poli No creo No creo que Vaya a pasar Lo que va a pasar Lo que creo que va a pasar No creo posible Chinga tu madre De venganza Ay como se los comparto Y chivato mamona Ay wey No mames Recapitulemos No me digan Que va a pasar Lo que creo que va a pasar No mames No me lo creo Que era imposible Que esos dos estúpidos Serían capaces De ingresar A aquel departamento Aunque estuvieron Muy equivocados Los dos ladrones No solo entraron Rápidamente al lugar Sino Que por más tonto Que suene Ingresaron con arma En mano Listos para atacar A los Veinticinco oficiales Que se encontraban En dicha zona No mames Ay wey Imagínense wey A los veinticinco wey Eso es un asalto No mames wey Es evidente Que terminaron Capturados Y menudos ciegos Que ni siquiera Se percataron Del gran letrero En la entrada Que decía Policía nacional Ese letrero No puede detenerme Porque yo no se leer Veinticinco Pues si En una comandancia Hay muchos Entre policías Que están pasando Por ahí Que llegaron Y se van Y oficinistas Pues son policías Igual armados Comisaría treinta y dos Cabeza de caja El Cabeza de Wey No hemos llegado A los niveles más bajos Wey Ya empezamos con pendejadas El siete de junio Del dos mil veintitrés Un tipo decidió Robar una tienda Estadounidense Usando una simple Caja de cartón Lo más lamentable De todo Es que aparte De que la caja Se le caía Metal Gear Solid Be like Espera Cada rato También se le dificultaba Caminar con aquella caja Que ni siquiera Tenía agujeros Para así ver con claridad Desafortunadamente Para el tipo Su cara fue grabada Por una cámara De seguridad En el establecimiento Y horas más tarde Fue capturado Ebrio Cerca de un bar Mientras tomaba Unas cervezas Con sus amigos Es más Ni siquiera intentó Escapar de la zona Sabiendo que había Cometido un delito Siendo lo más Insólito del caso Que aquel bar Se encontraba A unas cuadras Del lugar No mames Y todavía se Me robo esto De aquí Y en el local De enseguida Me lo voy a gastar ¿No? No mames Snake 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 Donde se había Cometido Hasta me dio tos Con maniobras Con maniobras Esta gente Se quiere prota Ya sería tonto De su parte Intentar robar Teniendo múltiples Este también Lo vi en TikTok Capacidades No mames Calamardo Venga a ver esto Para que no le haya forma Es que ya está viejito Está en silla de ruedas Con un arma En las patas Eso ya sería Llevar las cosas A otro nivel Pero Aunque no lo crean Veremos uno de los casos Más XD Que han sucedido Pues sal corriendo No es como que Le haces así wey Pues él no puede dar vuelta ¿Qué haces Stephen Hawking? En el año del 2020 Un joven de 19 años Entró a una Ah no Es otro Es otro Joyería en Brasil Con Ah no Tiene 19 Ah pobrecito No está viejito wey Nomás está jodido wey Lo tiras de la silla Por atrás No Eeeh culo Eeeh Un terremoto Tensiones Confusas para los empleados Debido a que aquel hombre Era inválido No tenía brazos Era sordo mudo No mames Tenía cáncer Tenía lepra No tenía pito No tenía intestinos Tenía una bolsita Para sus desechos No era ciego Tenía leucemia Pobre hombre wey Con Yo también asaltaría tiendas La neta O sea Ya estoy hecho mierda wey Pues ¿Qué me van a hacer wey? Meterme al bote Bueno Manténganme Les va a salir bien caro Debido a que aquel hombre El mejor guerrero de dios Era inválido No tenía brazos Era sordo mudo Y sujetaba una pistola Con sus pies La verdad No puedo creer Como rayos El tipo Podría ser capaz De jalar el gatillo Aunque no sé Dejémoslo en un dilema Lo peor de todo Es que el tipo Ni se dio cuenta Que la policía Ya estaba esperando Su salida de la joyería Para capturarlo Aunque Levanta las man Puedes checar fotos En discord No, no No decimos poner esto Dos ladrones Durante cinco días Por un cabreado Gigante gay Que no se dejó robar La foto del vato Ya no vuelvo a tomarme fotos Ya no vuelvo a tomarme fotos Sacan muy buenos memes Ustedes de repente Los ladrones se metieron Se metieron a robar En casa de un tal Harry Harrington Alias El hombre lobo Y acabaron siendo Durante cinco largos días Por el mentado Un gigante De ciento cuarenta Kilos de peso Y dos metros De altura Un depredador Sexual gay Ay wey Para más señas Que le descubrió En plena faena Y que les dio una paliza De mucho cuidado Antes de vengarse De tal manera La verga wey Todas las fotos Que se toma Fueron ser usadas En su contra wey Pero cierra Como pudiste Ay wey Ya respiré Que luego de unos Largos minutos Decidieron sacarlo Debido a que ni sabía Cómo abrir la caja Registradora Aquel hombre fue arrestado Y lo más random De la situación Es que su pistola Era un simple juguete El ladrón Con fetiches raros Eso de que Me da miedo Este pinche título Eso de De gente Que asalta Con pistolas De airsoft O de juguete O réplicas Es bien pinche común Demasiado común Hasta el punto Que me ha tocado Conocer elementos Que por un asalto O un robo A mano armada Lo que sea Le dispararon Y llegaron a Abatir A asaltantes Y resulta que Que era un arma De juguete Y eso después Te provoca Un problema legal Porque Aún las leyes En México Están en que Era un arma De juguete Su preparación Policial No le dice Si es un arma De juguete O real No pendejas Son iguales Wey Aparte No le voy a preguntar ¿Es de juguete o es de verdad? Pero si es muy pinche común esto O sea Pónganle Me atrevería a decir Que más de la mitad De los asaltos en México Son con armas de juguete Ladrón con fetiches raros En la ciudad de Bradendon En la ciudad de Bradendon Florida Se buscó por parte De la policía A un hombre sospechoso El cual había entrado A una casa ¡Ay! ¡El Steve! ¡El Steve wey! ¡No mames! ...ciones muy extrañas Eran los tiempos De cuarentena Del 2020 Y los policías Advirtieron a los hogareños De los alrededores El cerrar sus ventanas Y echar candados A sus puertas Para que así No vuelva Pa' que no se meta el virus Por el candado ¡Qué chingados! Va a ocurrir este tipo de incidentes Todo esto Debido a que en horas de la madrugada Un tipo el cual hasta el día de hoy No ha sido encontrado Ingresó a una casa Para únicamente lamerle Los dedos de los pies A un hombre El cual estaba durmiendo Cuando el afectado se levantó Y vio al tipo Le gritó que saliera de su casa Mientras intentaba golpearlo Terminando con el intruso Escapando por la ventana Para nunca más ser visto El hombre afectado Denunció el hecho Pero hasta el día de hoy Nadie pudo encontrarlo ¡Ay, güey! Ok De Adam Schneider ¡Ay, cabrón! Imagínense levantarte ¿Crees que tu perro Te lame las patas? Volteas Y es un señor acá Bueno Aquí está el retrato, ¿no? Imagínate que Sientes que te lamen las patas ¿Crees que es tu perro, güey? Volteas Y ves a este cabrón así Así, güey Madre, ¿no? O si le hubiera disparado La neta La ley del hielo Hielo En esta ocasión Un hombre afroamericano Decidió ingresar a un salón de belleza Pensando de que sería dinero fácil Para aquel ladrón Lo que no sabía Es que todas las personas del establecimiento Lo ignorarían Épicamente A pesar de que el hombre amenazara a todos Con sacar una pistola Las personas ni se inmutaron Provocando que al ladrón No le quedará de otra Que escapar del lugar Sin haber robado absolutamente nada El incidente que no pasó a mayores Fue grabado el julio 8 del 2023 En la ciudad de Atlanta Estados Unidos Y tal parece Que ocurrió un fallo en la Matrix Debido a que todas las personas Que aparecieron en el vídeo Se les olvidaron cargar los emotes de susto Dejando al ladrón con cara de payaso Y con muchas dudas existenciales Por lo que acababa de pasar Ante sus ojos Imagínate ser un ladrón wey Y que seas tan poco intimidante Que la gente es como que ¿Y este vato qué wey? Que pinche vergüenza Sí wey Yo con mi crush Imagínate Todos al pinche suelo Denme su dinero Y todo así No le hagan caso Está tontito ¿no? Ay déjelo Es mi primito Está tonto El ladrón respetuoso Ocurrió el 2014 en el Reino Unido Siendo protagonizado Por un tal Lukas Tchujnowski El cual se quedó dormido Mientras intentaba robar dentro de una casa O sea El tipo era tan inservible Que ni siquiera servía para robar Todo comenzó cuando Lukas de 28 años Ingresó a la vivienda de una pareja Conformada por Martin Holby y Pat Gyson Mientras ellos no se encontraban en casa Aquel joven aprovechó E ingresó a la casa sigilosamente Y lo más random de todo Es que aparte de quedarse dormido Limpió la ropa de la pareja E incluso lavó los platos Por algún motivo inexplicable Luego de que la pareja regresara Encontraron a aquel tipo Durmiendo en la habitación Por lo que llamaron rápido A las autoridades Para que lo capturen El ladrón fue llevado a prisión Por dos años Con libertad condicional Teniendo aparte Que pagar una indemnización De 250 dólares Tienes que pagar por el jabón Que gastaste para lavar la ropa A lo mejor Bueno yo pienso que aquí Más que un robo Puede ser un trastorno Algo así como Ok su objetivo fue robar Pero algún pinche trastorno mental No lo dejó continuar Hasta no tener la casa ordenada Trastorno obsesivo compulsivo De algún tipo O sea de algún tipo de nivel Muy cabrón Pero que se joda No se sabe por qué De la nada El tipo decidió limpiar La casa de sus víctimas Aunque bueno De seguro debió ser parte De su plan Para que así se apiadaran de él O simplemente su mente Hizo un reinicio en el sistema Y pensó que era su casa Un ladrón Muy raro No hace falta Explicar detalladamente Lo que pasó aquí Ya que Ni la policía sabe El por qué este ladrón Cometió un delito Estando completamente desnudo Y es que El mayo de Cierra wey Me ha tocado arrestar Gente desnuda eh Mucha gente desnuda Y gente que se desnuda Así por gusto Había un loquito Había un loquito Que se la pasaba De hecho aquí por mi colonia Y el vato era de que Iba caminando Y mientras caminaba Se quitaba la ropa Y le iba dejando tirada Se quitaba esto Los pantalones Los calzones Y luego seguía caminando Encuerado Hablando solo Así encuerado wey Estaba gordito Y chaparro Y moreno Y llegaba la patrulla Y eh wey Que pedo contigo Salía corriendo Estaba muy gordito No batallabas Para alcanzarlo Pero no querías Ir a taclearlo wey Entonces es como que Deténgase Alto Oríguese No mames Ya hasta que se cansaba De correr Y era como que Ay Al piso Lo estapa con la troca Que te pares 2023 en Colombia Cámaras de seguridad Captaron el momento Donde un tipo sin ropa Intentó ingresar a una bodega Ya cerrada Para aparentemente Robar o quien sabe Yo pues hubiera Bueno Hubiera censurado Nomás al mono No pinche filtro De distorsión En todo el video Al fracasar Sus intentos De ingresar Ilegalmente El tipo solo Se digna A jalar uno De los cableados Ya le hallé forma Es un video Horizontal Digo vertical O sea Véanlo así Intentos de ingresar Ilegalmente El tipo solo Se digna A jalar uno De los cableados Que colgaban Al lado de la bodega Para luego huir Con rumbo desconocido Aunque no lo crean Ese tipo Aún no ha sido Encontrado Que fortuna Se llevó un cacho De cable Nivel 3 Ok Vamos a lo más Turbio ya Y empezamos Con huevos Esto Unos ladrones Bien ciudos Puede que sea Ese el motivo Por el cual Unos ladrones Dejaron caer Más de 7 millones De pesos argentinos El hecho ¿Cuánto es? A ver Peso mexicano A peso argentino 138 mil pesos mexicanos Son 7100 dólares Más o menos De pesos argentinos El hecho ocurrió En 2023 A las afueras De un banco En Argentina Donde un joven De 26 años Llamado Juan Cruz Fue víctima De robo Mientras cargaba Todo el dinero Retirado del banco En una mochila Cuando los ladrones Se la quitaron Al momento De forcejear La mochila Se rompió Y por ende Todo el dinero Cayó en el piso Aún así Los ladrones Retontos Ni se percataron Del agujero De la mochila Y escaparon Pensando de que Ya habían concretado Una nueva misión Como en el GTA Para la fortuna De la víctima Muchas personas Se acercaron A ayudarle A recoger el dinero Aún Yo no creo que Les estén ayudando Como estamos En Latinoamérica Yo no creo que Muchos le estén Ayudando a recoger Su dinerito Al pobre joven La neta Finches Rapiñadores Finches He entrado Billeteras Con 50 mil pesos Y las he devuelto Y de policía De policía Y de civil Jamás Jamás He robado Y jamás Robaré Y puto El que robe Se delatan Por el celular Dos hombres Desafortunados No se dieron cuenta Que uno de sus celulares Habían marcado Por accidente Al 999 Número de la policía Británica El hecho Del 2018 Ocurrió En la ciudad Stockontrend De Reino Unido Y la policía Pudo rastrear Una llamada Que al principio Parecía Una broma telefónica En la llamada Se podía escuchar A ambos hombres Charlando Y robando A personas Randoms En las calles Desoladas De la ciudad Teniendo el teléfono En llamada Durante casi dos horas Hasta que los policías Luego de recibir Denuncias Minutos después De que Se escuchara A los ladrones Asaltando gente Decidieron localizarlos Mediante GPS Y capturar Los horas Que chido Que la policía De ella si pueda Hacer eso A ver De donde nos habla Triangula la posición Eso aquí en México Y en Latinoamérica Bueno se puede Pero cuesta un chingo Es un huevo Y tarda un chingo Y no te lo van a autorizar Cuando tú quieras Si no Pues para cosas muy pesadas Pero pues que padre Que allá Quien está marcando Es en la calle Prepucio 55 Ve por ellos Después Capturando así A dos personas De 49 y 42 años Respectivamente Quienes tenían Múltiples antecedentes Criminales Hay que ser menudo Tonto Como para no Darte cuenta Que tienes un celular En llamada Durante más de dos horas Dos momentos De traición Número uno En esta ocasión Veremos como un dúo De asaltantes Intentaron robar A un repartidor De comida Quien se encontraba Estacionado Con su motocicleta Uno de los delincuentes Luego de intentar Arrebatarle el celular Al repartidor Decidió sacar su arma Y el muy imbécil Le disparó Accidentalmente A su compañero Que pendejo Este cayó al suelo Luego de que haya recibido Un certero en la cabeza Lo verga Peor de todo Es que su cómplice En vez de ayudarlo Decide escapar Dejándolo a su suerte Mientras el repartidor Llamaba a la policía Aquel hecho sucedió En una de las ciudades De Lima Perú Y aquel ladrón Que pereció Por culpa de su cómplice Fue identificado Como Roberto Arturo Bazalar Meza De 20 Bueno y peor Roberto Tira mejor en Rich Wey 17 años Hasta el día de hoy No se ha encontrado Al segundo delincuente Nah mames wey No pueden poner el video Obviamente ¿Cuál será el muerto? Este Ah Ya vi Este vato Aquí está Aquí está el arma Aquí está el arma Como que le está apuntando Por eso el Pinchingado dedo Como puse en mi video De reglas Para usar un arma de fuego Pinche El pinche dedo Nunca va dentro Del disparador Nunca Aquí le está apuntando Este wey Esa pelada Lo pudo haber matado Nomás por nervios Wey Se le disparó Por error Y pues le dio A su compa En vez de darle Al motociclista El chingado dedo Nunca va dentro Wey Aunque asaltes gente No va dentro El chingado dedo No asalten gente Asaltares de putos Los veganos Estos tipos de seguro Ganarían el concurso De la máscara ¡Cabrona! Mi compa Wey Creo que una sandía Sale más cara Que una máscara Wey ¿Qué pedo? De Halloween Espera wey Esto yo lo he visto antes ¡Así es! ¡Fui yo! ¡Ja, ja, 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 ja Ha vuelto Y ahora asalta gente Aquí está wey Captado en cámara 100% real Vamos a ponerlo aquí wey En lo que termina esta parte Más curseada Y extraña posible Y es que en el estado De Virginia Estados Unidos Otra cámara de seguridad Captó a dos tipos Los cuales iban a robar Una cafetería A tempranas horas del día Aquellos tipos Si lograron cometer El delito Pero Fueron a Los chicos del barrio No es de día ¿Qué pedo? Se tomaron fotos antes de No mames Mira Tenemos aquí Al trío dinámico wey No hay que estar Bien pendejo wey Hay que estar Imbesiloide wey Son blancos Por eso No mames Nulo instinto De supervivencia Tómate una foto Con él tú también El trío dinámico mamón No tenían una idea Muy clara No tenían idea de nada wey No mames No sé qué pensaban Encontrara Siendo unos jóvenes De aproximación O sea es O sea eso si lo pienso Wey Estaría bien cagado Asaltar una tienda Con las pinches Sandías en la cabeza ¿A poco no? Simón wey No por ser criminales Ni por requerir dinero Nomás porque Por las risas Imagina estar sentado En un lugar random Y que unos tipos Con sandías En la cabeza Te intenten robar A pesar de que No vean absolutamente nada Sería una de las cosas Más random A la vez de injustas Ya que no jodan Como te van a robar Esos tipos Pero en fin La banda vegana Fue llevada a prisión Y se lograron devolver Casi todas las cosas robadas La denuncia más absurda Imagina ser un ladrón Que denuncia Ante la mismísima policía A tu compañero Por el simple hecho De que no repartió El dinero robado Como se debía Verga Que puedo decir Al respecto de eso Que bueno Que fácil Una cosa más Una cosa menos De que preocuparme Sin pedos me lo creo Yo también Yo también Diablo Si ahora cuando levantas En peso muerto No sé Nunca le he metido Para sacar PR En peso muerto Por mi cirugía de rodilla Me da miedo Lo más que he levantado Es 100 No le quiero meter más También en sentadilla Lo más que le meto Es 100 No le quiero meter más Mi PR máximo Es con Trip thrust Esa madre wey De glúteo 225 kilos Ahí me da miedo Hacer sentadilla Porque Pues la estabilidad Me tiembla Me tiembla la rodilla Operada wey Por mucho peso Entonces En prensa Es donde si le puedo Meter bien O en otras piernas De máquina Donde el peso Se va en la máquina Y no No la tienes que estabilizar Tu Ahí si le puedo meter Igual 200 210 kilos En pecho 100 Me duele el hombro En pecho 100 Me duele mucho el hombro Y ya Ridículo Fue la supuesta demanda Que ha dado un asaltante En contra de su compañero Todo ocurrió este 2023 En Choluteca Honduras Y varios policías Tuvieron que aguantar Las risas Por lo que parecía ser Un chiste Ah ya leí Aquel joven de 19 años Fue detenido Obviamente Pero luego Decidieron soltarlo Por falta de pruebas Aparte de que Nadie puede creer Como un delincuente Puede llegar a ser Tan baboso Como para hacer Este tipo de denuncia Imagínate wey Estás en la comandancia wey En tu descanso Ay wey Ya es mi media hora De comida Me quiero entregar Puta madre El auto Caza recompensas Auto caza recompensas Mohamed Hassan Se trató de un afgano Que presuntamente Sabían ustedes Que Mohamed Es el nombre Más común En todo el mundo Estuvo involucrado En el atentado Contra un grupo De oficiales Verga Empezamos mal Estadounidenses Hace algunos años En el país De Afganistán Es así como En el año Del 2012 Esta vez En una estación Policial De los Estados Unidos Un hombre Con un cartel En mano Se acercó A aquel apartamento Diciendo que Aquel tipo Se trataba Del mismísimo Mohamed Hassan Y que reclamaría Su propia captura Los policías O sea Mames Piden dinero Por mí Me voy a entregar Para que me lo den O sea No mames No O sea No tiene puto sentido ¿No? Policías confundidos No hicieron más Que arrestarlo A pesar de la tontería Que acababa de hacer Aquel hombre Posterior a su captura Policías salieron A los medios A burlarse Un poco de la situación Ya que aquel hombre Fue muy idiota Al entregarse De esa manera Mames Piden un millón Por mí Me voy a entregar Para que me lo den En ese 4 es canon XD Esa fue la reacción De todas las personas Que se encontraban En una barbería Al percatarse De que el ladrón Que iba a robar En aquel sitio Tenía en vez de un arma Una banana La fruta Claro Este hecho sucedió En Valledupar Colombia Y en la cámara De seguridad Del establecimiento Se captó Como un hombre Con un arma Supuestamente En el bolsillo Intentó robar Tanto al dueño Como a los clientes De esa barbería Todo parecía Un robo concretado Hasta que uno De los clientes Se abalanza Contra el ladrón Para así quitarle No mames Acción la cual Las otras personas Y todavía agarra El plátano Y le hace así Al ladrón No mames Tenía que ser Colombia O sea Le quita Le quita el plátano Y todavía Él hace así Con el plátano No mames También el otro Pendejo Que no mames También harían Luego de que Le quitaran La supuesta arma Y se percataran De que era una banana El ladrón Aprovechó para huir Dejando todo lo robado En la entrada De la barbería Post Que pedo Yo hubiera comido El plátano Posteriormente a los hechos Se presentó una denuncia Por parte de los dueños Del lugar Un plátano Para el susto Nivel 4 Cuántos niveles son 4 nomás Parece que sí Llegamos al último El pingüino desaparecido De las historias Más locas Que veremos a continuación Y es que En el año 2012 Dos random Se escabulleron de noche En el parque temático De Sea World En Australia Como ambos tipos Se encontraban re locos Aquel día Decidieron hacer Un completo desmadre En el parque acuático En el que se metieron Al stanker de delfines Tiraron un extintor Al recinto de tiburones Y lo más raro Siendo la idea De uno de ellos El robar un pingüino Para Follarse una horca ¿No? A llevarlo a su apartamento Y dormir con él La verdad No sé qué clase De idea extraña Debió de pasarle Por la mente A uno de esos chicos Como para querer dormir Con un maldito pingüino Pero en fin Luego de que La policía Buscará por todos lados Al pingüino desaparecido Oyeron reportes De varios transeúntes Que lograron ver A los dos jóvenes Cargando a un pingüino Por las calles Como si nada Siendo así Como fueron capturados Tanto Rizou en Holes De 21 años Y Kedrimiwels De 20 Ambos fueron multados Y el pingüino Afortunadamente Regresó sano Y salvó a su recinto Quedó atrapado En chimenea ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Esca... ¡Uy! Esa es la historia De mi video Vayan a verlo Aquí se los voy a poner Vayan a verlo Vayan a verlo Atrapado en chimenea En esta ocasión Cody Caldwey De 19 años Quiso escabullirse Dentro de una casa Ingresando por la chimenea Todo sucedió Una tarde De noviembre Del 2015 Donde en un pueblo rural De los Estados Unidos Ocurriría un fatal accidente Cody Luego de subir A una de las casas Pensó que era buena idea Ingresar por la chimenea Pero Tuvo la mala suerte De que el dueño del hogar Estaba a punto de La prendió Prender la chimenea ¡Oh wey! Sí, sí Yo estaba bromeando Sin la mínima idea De que un ladrón Intentaba ingresar a su casa Lastimosamente Cody quedó atrapado En la chimenea Y se quemó Por algunos minutos Es así Como al no querer Llamar la atención Intentó salir De muchas maneras Hasta que no le quedó De otra Que pedirle ayuda A su víctima A pesar de que Lo lograron sacar ¿Ustedes qué harían wey? Prenden su chimenea Se están acá jugando Un Un heilito Ya lleva rato Prendida Unos minutitos Y ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy en tu chimenea Estoy atorado Me quería meter a robar ¡Apágalo por favor! ¿Qué harían? Lo dejo que se ahume Lo dejaría unos 5 minutos más ¡Ay wey! La dejo prendida Por si tiene frío La dejo prendida Yo no quiero sonar culo Porque tengo que ser neutral ¿No? Yo a lo mejor me hago pendejo Un ratito ¿No? Como que ¡Ay no oigo! Le subo ¿No? No oigo ¡Ay sí! Ya veo que es mucho pedo Voy a llamar la atención De la gente Ándale pues Ahí voy Ahí la apago Va a tardar en apagarse Y hablar a la policía ¿No? Hay una persona atorada En mi chimenea Gritando Creo que es un ladrón La estoy apagando Ya la estoy apagando Bye Híjole No se apaga wey De la chimenea Cody pereció lastimosamente Por A la verga Si murió A pesar de que lo lograron Sacar de la chimenea Cody pereció lastimosamente Por intoxicación Debido al fuego Quiso robar cables Ni modo Cody Te irá mejor en Rich wey Conocerás a Noble Six Quiso robar cables de alto vol Quiso robar hiedra venenosa Y se envenenó Una persona de 30 años Aún no identificada Pereció al intentar robar Unos cables de alta tensión A pesar del alto peligro Y las señales de advertencia Que habían alrededor El hecho ocurrió El abril del año 2023 En la ciudad de Lambaré En Paraguay Y se desconoce El verdadero motivo Por el cual Aquel hombre tuvo La brillante idea De intentar cortar El cableado de un poste De por si son rumores Ya que ninguna persona Se encontraba despierta A las 3 de la mañana Como para decir al 100% De que se trataba De un ladrón O de un tipo Que intentaba Arreglar el cableado Cosa que sería muy extraño Debido a la hora La cosa es Que aquel hombre Fue encontrado Por policías De la zona Y fue llevado A la morgue Horas más tarde A mi me tocó A mi me tocó ver Una vez Yo una vez Me tocó ver No era policía Yo era un adolescente Creo que casi Nada si era adolescente No niño Era adolescente ya Por una parte Al sur de la ciudad Que es No es carretera Pero es avenida principal Para cruzar de un lado De la ciudad a otra Hay varias Y recuerdo que había Un montón de patrullas Fue como que Ah cabrón Que pasó No podemos avanzar Y nos bajamos Porque no dejaban Pasar a nadie Entonces resultaba Que lo que Era como Pues creo que Puedo enseñárselos Nos paramos aquí Porque había un traficar Horrible Les digo Nadie dejaba pasar Porque vienen carros Desde esta otra calle Y aquí Justo aquí Justo aquí Había un muerto Tirado Y resultaba Que porque De este lado Que ya no puedo pasarme A aquel lado del puente Como había cables De alta tensión Del lado derecho El pendejete Se subió al puente Quiso alcanzar el cable Para quitarlo Lo agarró Y se dio en la madre Ladrón cae En el año del 2023 En Santa Anita No se acasan a ver Los dormitorios Un caso Bastante trágico Y todo debido a que Un hombre de 50 años Se rehusaba A darle la mano A un policía Luego de que Este intentara escapar Por la azotea De un colegio Al cual se había metido A robar Al parecer Según informes Del colegio Aquel hombre Trató de ingresar Con otros dos cómplices Al colegio Aunque Estos dos Abandonaron al hombre Una vez vieron A la policía Llegando al lugar Un video grabado Por uno de los oficiales De policía Muestra como El hombre de 50 años Lucha por caer Oh wey Lo de 50 años Imagínate wey Ver a alguien así caer Querer escapar Rehusándose a querer Agarrar la mano De uno de los oficiales Ya que era O su vida O la cárcel Lastimosamente Pues yo prefiero La cárcel wey No mames Aparte todavía no robo nada Cinco añitos wey O morirme ya Cinco añitos O morirme ya wey No mames No mames El hombre no eligió Su destino Sino que un ladrillo El cual se encontraba Pisando Se rompió Y aquel hombre Cayó a ocho pisos Hasta una casa vecina En aquel video Se pudo ver La desesperación De los oficiales Al presenciar Como no pudieron Salvar a aquel hombre Si aquel tipo Hubiese agarrado La mano De aquel oficial Al menos No hubiese tenido Un destino Tan trágico No mames Que culero Imagínate wey Estarla pensando Si lo haces o no Y decidirte Ni pedo La cárcel Se suelta el ladrillo Wey Te mueres Que culero wey En el 2022 Un grave accidente Ocurrió en la ciudad De Campeche México Horas después De que el ladrón Fuera encontrado Podía verse Como este quedó Incrustado en medio De las Si lo vi A mi me pasó Una historia parecida Pero nadie lo grabó Chale wey Este video si lo vi También Está el vato clavado Y gritando creo De una casa Mientras pedía ayuda Desesperadamente Al parecer Aquel hombre había Intentado trepar Por las paredes De la casa Con intenciones Claras de robar Pero Terminaría dando Un paso en falso Y caería en las rejas Cuenten Hay que contener Una historia En un podcast Pero en un blog De las historias policiales Que en una ocasión Estamos persiguiendo A un ladrón Por las azoteas Y en una de esas Él brincaba y brincaba Sin mirar wey Y en una de esas Brincó y nomás Escuchó ¡Ah! Pues que se ensartó La pata En una reja Wey Y pues yo así como que ¡Ay! Que bueno que no salté ¿No? Lo todavía creo que fue Desde un segundo piso Así cayó con un chip Con todo su peso Vamos y ya fue A hablarle a los bomberos Desafortunadamente Le voy a dejar un xd Le voy a dejar un xd Este vato Le metió mucho amor A su video Le metió mucha edición Mucho Este wey Se la pasó muy bien Editando Este vato Se divirtió mucho Editando 10 de 10 Ya ya pueden Dejar de fingir Ya deje de grabar Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma Morada Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deces apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón de unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Pero antes de que te vayas A la izquierda Estarás viendo El último video Que he subido Y a la derecha Un video que según el algoritmo Te puede gustar Ve a echarles un vistazo A lo mejor te gustan